Así es mi vida Como tú Piedra pequeña Como tú Piedra ligera Como tú Como tú Canto que ruedas Como tú Por las veredas Como tú Como tú Guijarra humilde Como tú De las carreteras Como tú Como tú Piedra pequeña Como tú Como tú Guijarra humilde Como tú Como tú Como tú Que en días de tormenta Como tú Te hundes en la tierra Como tú Como tú Y luego Y luego Centelleas Como tú Bajo los cascos Bajo las ruedas Como tú Como tú Como tú Que no ha servido Para ser piedra Como tú Mi piedra Mi piedra de una lonja Como tú Como tú Como tú Mi piedra de un palacio Como tú Que tal vez Que tal vez Estás hecha Como tú Solo para una onda Como tú Como tú Como tú Piedra pequeña Como tú Como tú Quijarra humilde Como tú Como tú Como tú Como tú Piedra aventurera Como tú Como tú Piedra pequeña Y ligera Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú.